Te ves callar Pues tu mente te traiciona Hablas del mundo Lo que a ti más te conviene Últimamente has llegado a la bajeza De hablar lo que a ti no te interesa Y de mandar tuyo lo que no tienes Te te olvida que hay algo mal Y eso ha sido el hablar Más de lo que debes La situación que has reflejado ante el mundo Es la forma débil de alguien tratar De apagar un fuego entre llamas ardientes Sabiendo que jamás lo logrará Y por eso debes callar Debes callar Debes callar para siempre Hablas lo que te conviene Y no cuidas lo que tienes Debes callar Debes callar para siempre No uses de la bajeza No hables si no te interesa Debes callar Debes callar para siempre Si tu mente Si tu mente te traiciona Eres muy mala persona Debes callar Debes callar para siempre Ay, no demandes Lo que no es tuyo Ya me he traído con orgullo Oye Rey Barreto Dile a la gente mala Que se calle la boca Ya me he traigo Ya me he traemento Oye Rey Barreto Esa es a 모든 andro Debes callar para siempre Generalita Y la tuyo Y la tuyo mala Y la tuya Y la tuyo Esa es la trórica Debes callar para siempre Y después bara Comigo 챙руж卓 Debes callar, debes callar para siempre Debes callar, tu acción no es la mejor que has tenido hasta ahora Cierra la boca pa' siempre Debes callar, debes callar para siempre Ay mira a ver que tu mente te traiciona Y tú no hablas lo que no te conviene ni mala persona Debes callar, debes callar para siempre Cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca Tiempo pa' callar nuestra moja, te dije ¡Oh! ¡Esto que hay! ¡Azuma! ¡Azuma! Ya tu hoy ha pasado y lo mío presente Debes callar para siempre Cuando hablas por ahí, como te mira la gente Debes callar para siempre Que no te preocupes de mí, que no te tengo en mi mente Escallar para siempre Cállate, 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 te digo que Escallar para siempre Escallar para siempre